El ataque del Social Melo, Santividad para ser efectivo, se muestra Núñez, poco de Enzo Acuña, no ha participado mucho Acuña. Balón que tiene Danilo Pérez, Pérez con el balón, Pérez con el balón, buscaba el pase profundo, entre línea le quedó para el corcho, el corcho que la pone para Facundo. Facundo que quiere dar vuelta, el pato no lo deja, el rebote le queda para Iván Salé, recuperando Salé, Salé con el balón, la para Salé, juega por abajo, pelota para Danilo. In cara a Danilo, Callejón del medio, va Danilo, gran pase por afuera para Gastón León, se acomoda León, espera Francisco, centro de León, la pelota en el área, queda rebotando, el queda para el metegol de Santana, está, gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Santana, Francisco Zora, se la llevó Danilo, corrió León, sacó el centro, un cierre malo de Javier Mora, le quedó para Francisco, giro y de zurda, definió contra el caño izquierdo del arquero Emanuel Giordano, un gol que desahoga, que sacude el alma, que espanta temores, que enamora corazones, que le hace un guiño a la noche y le invita para que sea cómplice de semejante felicidad. Señoras y señores, el social Melo, los 23 minutos, con gol del metegol de Santana, Francisco Zona, le gana el depo por 1 a 0, el primer remate al arco, efectividad de Francisco Zona, para poner el 1 a 0. Gol, en la primera elaborada del partido, fundamentalmente para el conjunto del social y deportivo Melo, sale para Pérez, que arranca de 3 cuartos por el corazón de la cancha, abre para la derecha, para León, mete el centro, el movimiento perfecto. Del número 9 ante la falla de Mora, con un movimiento quedó cara a cara, definió cruzado, cuando salía el arquero, Francisco Zona dice que a los 23 lo gana 1 a 0, el conjunto del social Melo. Seguida Sánchez con el balón en cara, viene Danilo, a dar una mano, le gana desde atrás Danilo Pérez, Pérez juega para Gastón, Gastón es León, León para Danilo, Danilo escapa contra la raya, se frena súbitamente, tocó para Gastón, León, León para Danilo, Danilo jugó la pelota para ese Nune, Nune para Jeremías, la pone por este lado para Jeremías y nace el segundo, se viene Jeremías, 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 Martín, ingresa en área, Martín le dio la alcol, gol, 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 ol, gol. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del Social! ¡Golazo de Jerebíaz Martín! ¡Golazo del Social! A los 43 minutos acaricia el título ¡Acaricia la Copa! Te bancaste las cargadas Te arrastraron sin pudor Te cachetearon hasta que se cansaron Pero siempre estuviste de pie Porque la historia es grande Y detrás de un pueblo que tiene orgullo Que cuando la cosa viene adversa La historia hace la vuelta ¡Más fuerte te haces! ¡Social Melo 2! Deportivo y Cultural 0 ¡Electrizante! Jugada de ataque del Social y Deportivo Melo Danilo y León A puro toque por la derecha La cambiaron hacia la izquierda Donde venía Jerebíaz Martín Toda la banda para él Entrando a la 18 de definición ¡Perfecta! Cruzada al segundo paso Al segundo palo ¡Golazo del Social y Deportivo Melo! Que ahora sí Acaricia el título A los 42 lo ganan 2 a 0 ¡Suscríbete al segundo paso! ¡Ok!